Estuvo en una academia de las originales, no que esta no sea buena, pero la seria pues, la seria. Ok, Tania nos presenta el día de hoy, Color Esperanza. Venga Tania. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire de frente de ti, me ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, de estar al futuro, del corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, es por tentarte a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará, sentirás que el alma vuela, por cantar una vez más. Así como dice... Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, de estar al futuro, con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, de estar al futuro, del corazón. Gracias, Tania Rencón, gracias. Gracias, nos hubiera encantado que la terminaras, pero no, no se puede. Quiero agradecer a mis músicos, por supuesto, y decirles que no se pierdan a Manny y a los Toby, que van a estar este fin de semana, viernes, en Insustente, si es que es siguiente, ¿verdad? Ahí para todas sus fans, que no se los vayan a perder. Muchas gracias, Manny, muchas gracias, Tania. A partir de las 8, y queremos saber, Enrique Pérquez, ¿cuál es tu opinión sobre la actuación de Tania Rincón? Bueno, me hizo caso, te felicito, Tania, porque cambiaste de niña, ahora sí que a mujer. Tienes algo a tu favor, que la verdad no me deja ni siquiera ponerte atención tu belleza. Entonces, no sé si lo hiciste bien o mal, nada más estaba así, riéndote, guapísima. Te canta la de quinceañera. Tania, hermosa, preciosa, la verdad, me sorprendió mucho el acústico, qué acompañamiento estaba tan bueno. Muy grave, desgraciado, grave el tono. No grave en el sentido de lo bajo, de lo grave que está. Estaba muy enfermo el desgraciado. Pero en fin, muy bien, muy bien, felicidades, felicidades. Dale, Tania, con tus compañeros, por favor. Bueno, ahora sí...